Todas las personas tenemos una historia que contar, una de esas historias que nos hace únicos y diferentes, capaces de cambiar y de transformar la vida de los demás. Soy Fran Lorenzo y el Camino del Emprendedor es el proyecto a través del cual cuento mi historia, una historia de un viaje de cambio y transformación. Verás, por más de 30 años me dediqué al apasionante mundo de las ventas, trabajando en multinacionales líderes en su sector como Canon o Philip Morris. Esto me permitió aprender un montón de cosas. Entre todas ellas, algunas como que me apasionan a las personas, me encanta conocerlas y además poder apoyarlas. Generar mucho valor hacia afuera es fundamental y que el cambio forma parte de la vida. De hecho, es lo que le da sentido. De pronto un día sentí que se había cerrado una etapa de mi vida, una etapa de mi vida profesional, que necesitaba un cambio y que otros ciclos se abrían. Así que decidí emprender. Y durante los siguientes tres años me dediqué a cometer todos los errores que se pueden cometer en el mundo del emprendimiento. Bueno, todos excepto uno, abandonar. Y finalmente lo conseguí. Hoy vivo viajando de persona en persona, tratando de conocer sus historias y de darles la visibilidad para que otras personas se inspiren en ellas. Si esto te resuena, por aquí te dejo un listado de conversaciones con personas que de manera muy generosa han querido contarnos su historia.